Entonces, digamos que el contexto de lo que voy a ver hoy, lo que vi la clase pasada, son técnicas, digamos que son las dos clases, estas dos clases que estamos conviviendo, que es la de jueves y la de hoy, son técnicas generales para las series que no necesariamente requieren que las series sean per se estacionales. Por un lado, tengo los procedimientos de desestacionalización que aplican a cualquier tipo de serie. La única, el único factor, digamos, que incluye o que puede estar relacionado con el concepto de estacionalidad en el caso de desestacionalización es que construimos al final del día una rima que genera un proceso que es puramente estacional. Digamos que esa es la relación que puede haber inmediatamente. Hoy lo que voy a ver es filtrado de series y voy a ver únicamente una técnica. Y digamos que es la técnica más básica de filtrado de series y concretamente es el filtro de horror y fresco de 1997. Esa técnica, al igual que los procesos de desestacionalización de series, no requieren a priori que la serie sea estacional. Lo único que, de hecho, en el caso del filtro de horror y fresco, lo deseable es que la serie no sea estacional, sino que sea una serie que tenga un componente de tendencia. Ahora narro por qué, un poco más adelante, por qué es necesario. Entonces, digamos, el filtro de horror y fresco da como pie a todas las técnicas que sirven para separar la serie en diferentes componentes. Concretamente, el filtro de horror y fresco separa la serie en un componente de tendencia y en un componente de ciclo. Entonces, para aquellos de nosotros que hagamos más macro, es bien importante poder hacer eso porque nos gusta distinguir cuando un comportamiento de un conjunto de datos, concretamente de una serie, es un comportamiento natural y cuando son desviaciones del comportamiento natural. Ahí viene la lógica de brechas de producto, por ejemplo. Bien, ¿hay adecuaciones a este concepto de estilo de fresco? Sí, ahora voy a, cuando estés poniendo el tema, voy a aclarar algunas en concreto. Bien, ese es más o menos el contexto en donde estamos. ¿Para qué me sirven estas técnicas? Me sirven para dar el siguiente paso. El siguiente paso es hablar ya no de series univariadas, sino del concepto de series multivariadas. Y cómo es que las series multivariadas, digamos que la principal característica que tienen es que permiten identificar fenómenos que son, digamos, de retroalimentación. Es que, digamos que en español no existe muy claro el concepto. Entonces, digamos que hay un feedback de la serie. Es decir, hay un grado de simultaneidad, muy probablemente eso sea lo más adecuado, decirlo así, entre la serie. Por ejemplo, no podemos disasociar que el producto en el agregado depende muchísimo de las decisiones de inversión. Y viceversa, ¿no? Las decisiones de inversión dependen muy probablemente del nivel agregado del producto. Entonces, esa, digamos, esa simultaneidad de las situaciones, vamos a poder ahora empezarlas a analizar con las siguientes técnicas que vea, digamos, a partir del jueves. Entonces, digamos que estos temas que voy a, que entre el martes y hoy son temas bisagra entre estos dos conceptos. Por un lado, el concepto univariado, que es una serie independiente, cómo caracterizarla. Por otro lado, digo, pasando este tema, cómo analizamos situaciones en las cuales las series tienen simultaneidad con otras series. Entonces, cómo, cómo darles un tratamiento conjunto, al menos a dos series, ¿no? Dos o más, en algún sentido. Bien, entonces voy a arrancar con el tema del filtro de Hodder y Prescott, que es el que quiero ver hoy. Bueno, este filtro, digamos, de Hodder y Prescott, tiene su origen en un paper que escribieran en 1997, precisamente, valga la redundancia, Hodder y Prescott. En 1997, ¿no? Bueno, este, y digamos que la motivación principal de Hodder y Prescott, cuando estuvieron en el paper, tenía que ver con, eh, eh, digamos que la idea va a ser, tenemos un problema, eh, de análisis de series macroeconómicas. Son series agregadas, que en principio siempre están creciendo. Y ese continuo crecimiento de las series agregadas, eh, tiene un análisis particular que tiene que ver con cuándo podemos decir que la trayectoria de la serie se ha salido de la inercia natural que, que debería seguir, ¿no? Entonces, eh, digamos que en principio para los que hacen más trucura, eh, reconocen que muchas series que tienen un grado de inercia, de inercia en su comportamiento. Es decir, el producto crece porque hay una inercia que viene arrastrando. Es decir, no de la noche a la mañana vamos a cerrar empresas, no de la noche a la mañana se cae la formación bruta de capital fijo. Entonces, hay un grado inercial de la, de las series, eh, que siempre va a ir acompañando el comportamiento. Pero la pregunta en este tipo de series que puede ser más relevante es, ¿cuándo podemos decir que nos hemos salido poquito de la inercia y estamos en una situación que es, eh, ligeramente, eh, eh, que es un choque que nos sacó de la trayectoria transitoriamente, eh, pero que eventualmente regresaremos a la trayectoria inercial. Ya sea que sea un choque positivo o un choque negativo, ¿no? Entonces, justamente esta pregunta es la que trataron de responder, eh, joder y presto de utilizando datos del producto interno bruto, eh, para diferentes países, eh, concretamente, principalmente trabajaron con información de Estados Unidos, pero también lo trataron de hacer con algunos países europeos. Pero digamos que el paper original es únicamente para Estados Unidos, eh, con datos trimestrales del producto interno bruto. Y algunos agregados monetarios que, bueno, aparecieron después de los acuerdos que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de los acuerdos financieros internacionales tenían que ver con agregados monetarios que, bueno, que se tenían que analizar en algún sentido de cómo se estaban comportando. Bien, entonces, en general vamos a decir que la hipótesis de Hodgson y Prescott, pues digamos, esta es la hipótesis. La hipótesis de ellos es que, supongamos una serie que voy a denominar como G, subíndice T. Entonces, la hipótesis, eh, es que puedo, puedo descomponer esta serie en un componente de tendencia que voy a llamar G de T, que es la trayectoria de largo plazo de la serie, más un componente cíclico, más un pequeño, el choque. Entonces, si me permiten, digo, sin pérdida de generalidad de mi argumento, eh, muy probablemente si, si lo quisiéramos ver gráficamente, la situación sería la siguiente. Entonces, tendríamos por un lado, pensémoslo de esta manera, pensémos que tenemos aquí el tiempo, y que aquí tenemos el comportamiento de la serie. Entonces, digamos que observamos una serie que tiene una trayectoria, que crece, eh, pensémos que es el PIB, ¿no? Pues, por algún momento, ¿no? El PIB, en algún momento. Entonces, eh, el chico de Hodgson y Prescott es lo que trata de identificar quién es la trayectoria de largo plazo, puede ser, no necesariamente es una recta, puede ser un acuro muchísimo más suavizada, pero es la, digamos, el comportamiento inercial de la serie, esa es la trayectoria que debería seguir, ese es el crecimiento o el comportamiento natural del PIB. Y todas las desviaciones que están entre la línea azul y la línea roja, que voy a, digamos, voy a empezar a asombrar con el verde, todas estas desviaciones que están aquí, estos huecos, serían los choques cíclicos, ¿sí? Entonces, de eso se trata el filtro de Hodgson y Prescott, ¿cómo lo hacemos para que la serie, el apoyo de los componentes y la serie roja, y en los choques que serían los, los, los componentes en verde, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre lo que hoy estoy planteando? No, profesor. Ok, bueno, bien. Bien, entonces, dice, bueno, Hodgson y Prescott proponen que la manera de solucionar, o de separar esta serie en sus dos componentes, es solucionar un problema de minimización. Dicen, vamos a minimizar dos cosas. Uno, vamos a minimizar todas las desviaciones respecto de la trayectoria. Entonces, digamos que todos los componentes en verde los vamos a mostrar, quizás, los más pequeños posibles. Y vamos a tratar de minimizar también como las variaciones abruptas que existan sobre la línea roja. Es decir, vamos a castigar cuando haya variaciones muy, muy, muy grandes en la línea roja. Entonces, las vamos a hacer más pequeñas, de tal manera que la línea roja, según la trayectoria en rojo, sea lo más suave posible. Y también que las desviaciones, los componentes en verde, también sean los más pequeños posibles. Entonces, es como un doble minimizar, ¿no? Tanto que sea lo más pequeño posible los choques, como que también sea lo más pequeño posible las variaciones de la línea roja. En general, entonces, el problema de minimización, se puede escribir en forma analítica de la siguiente manera. Entonces, es minimizar, digamos que todas las trayectorias de GRT, toda la trayectoria de GRT que va desde T igual a 1 hasta el valor T de la siguiente expresión. Entonces, por un lado, vamos a minimizar todas las desviaciones, todos los ciclos. Entonces, va a ser desde T igual a 1 hasta T, de C de T al cuadrado. Entonces, de esta manera son las desviaciones. ¿Por qué las estoy utilizando al cuadrado? Por el mismo principio que hacemos cuando solucionamos un problema de regresión. Las desviaciones respecto de la recta de regresión, cuando las queremos minimizar, tratamos de utilizar un tipo de métrica que sea muy semejante a una norma. Entonces, ¿qué es lo más cercano que sabemos a una norma? Bueno, lo más inmediato podría ser el de valor absoluto, pero digamos que lo siguiente que se nos puede ocurrir casi siempre es utilizar el cuadrado. Las desviaciones al cuadrado respecto de la trayectoria de largo plazo. Más el castigo que le voy a dar, por eso le pongo lambda, más el castigo que le voy a dar a la trayectoria, asociado con lo siguiente, con la suma desde T igual a 1 hasta T mayúscula, de las desviaciones de la trayectoria de largo plazo, menos las desviaciones de la trayectoria de largo plazo en el periodo inmediato anterior. Básicamente, esto es la diferencia segunda de la trayectoria de largo plazo, al cuadrado también. Todo esto. Este es el problema principal que tendría que resolver cuando, con el problema de, con el, con el, con el, digamos, con el planteamiento de Joder de largo plazo. Entonces, podemos reescribir este problema de la siguiente manera. Entonces, no voy a permitir reescribirlo de la siguiente manera. El problema de minimización en realidad es una cosa así. En realidad es minimizar toda la trayectoria desde T igual a 1 hasta T, que va a estar roda por la siguiente expresión, que es la suma desde T igual a 1 hasta T. Lo siguiente que nos podemos preguntar es, ¿Quién es C? Bueno, C es muy sencillo saber. C es igual a la, digamos, a la serie original, Y de T menos el componente de largo plazo. O digamos, el componente de tendencia. Esto es C en realidad. Más, la anda a veces, la suma desde T igual a 1 hasta T. Y esto lo voy a dejar exactamente igual. Bueno, lo voy a descomponer un poquito. Solamente voy a descomponer las, digamos, las desviaciones. Entonces, más lo siguiente que sería G en T menos G en T menos 1. Esa es la primera diferencia. G en T menos 1 menos G en T menos 2. Que ese es el siguiente, el segundo delta que tenía yo escrito arriba. Ahora, ahora lo muestro. Todo esto al cuadrado. Entonces, digamos que lo único que hice fue estos deltas que están aquí, estos dos deltas G, los descompuse en sus versiones de esta manera. Y a C lo descompuse en esta manera. Entonces, este es el problema de minimización. Hodgkin y Prescott pretenden minimizar esta expresión. Cada vez que tienen una serie. Entonces, toman una serie y tratan de minimizar este problema. Entonces, están a encontrar cuál es la trayectoria G que minimiza esta expresión. Lambda, al final del día, como todo, digamos, como ustedes se habrán visto aquí, esto en realidad es un lagrangiano. Entonces, F lambda es en realidad un factor que permite penalizar por no cumplir la restricción. ¿Quién es la restricción aquí? La restricción es que las variaciones del componente de tendencia sean lo más suave posible. Entonces, cuando hay variaciones muy abruptas, el lambda va a ser el castigador. Va a ser como un... va a penalizar por haber capturado una variación muy grande. Entonces, si pensamos en la segunda parte, digamos, en la parte de la restricción, podemos reescribir todavía más esta expresión. Ahora la voy a poner en verde, ¿no? Cómo se vería reescribir esa expresión. Entonces, esta expresión la podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos minimizar G de T. Bueno, todas las G de T, que van desde T igual a 1 hasta T, de las sillas, que es la suma, desde T igual a 1 hasta T, de la serie original, menos su trayectoria de largo plazo, al cuadrado, más lambda a veces la restricción. Y la restricción, ahora lo voy a acomodar en... voy a acomodar los términos para que queden más o menos como una... como una expresión más sencilla de entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es agrupar a este amigo con este otro amigo, porque al final el cuento es el mismo. Entonces, lo que me voy a... lo que quedaría es lo siguiente. es la suma desde T igual a 1 hasta T, de G de T, menos dos veces G de T menos 1, menos G de T menos 2. Todo esto al cuadrado. Y este es el problema de minimización. Hay que minimizar esto. Ya está restrita de una manera más... amigable, ¿no? Bien. Ahora... ... Si ustedes se dan cuenta, y esto seguramente lo notaron desde que tomaron su curso de econometría 1, bueno, tal vez desde introducción a la econometría, cada vez que tenemos un problema de sumas, de sumas de cuadrados, en realidad podemos reescribir esa suma de cuadrados como el producto de dos vectores. Bueno, tal vez no intuición a la econometría, tal vez en clase de mate 2. Por ahí cuando vieron multiplicación de vectores, probablemente se dieron cuenta de que siempre la suma cuadrada de un... de una secuencia o de una secuencia o de una serie, puede ser reescrita como la multiplicación o el producto punto de dos vectores. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la suma al cuadrado de dos cosas que parecen ser vectores. Entonces, bien, los voy a reacomodar de forma vectorial para poder, para poder, digamos, darle ese tratamiento. Entonces, voy a escribir en blanco quién sería mi vector candidato para la primera suma y quién va a ser mi vector candidato para la segunda suma. Bien, entonces mi vector candidato para la primera suma sería lo siguiente. ¿Qué les parece que propongamos que, digamos, un vector que sea, que sea Y, así, Y mayúscula menos, una letra G grandota que va a estar dada por lo siguiente, que va a ser igual al vector que va a ser a Y en T, perdón, Y en 1, déjeme borrar esto, no. Y en 1, Y en 2, así hasta Y en T mayúscula. Menos G y G mayúscula va a ser lo siguiente, que va a ser el valor de la trayectoria largo plazo en el momento 1, G en el momento 2, así hasta G en el momento T mayúscula. Entonces, de esta manera, voy a proponer que mi vector Y mayúscula menos G, la mayúscula también, se puede ver de esta manera. Y si eso es cierto, si esto es cierto, entonces, más o menos debe ser claro para ustedes, que la suma, desde T igual a 1, hasta T, de esta cosa, de YT menos G de T, se puede ver como el siguiente producto, Y menos G, transpuesto, por Y menos G. De esta manera. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente como, pongo los primeros, los primeros, el primer vector lo pongo en forma de fila, y lo multiplico por otro vector color. Entonces, cuando lo multiplico, son entrada a entrada, entonces, eso en realidad es la suma, desde T igual a 1 a T mayúscula. Entonces, digamos que esta expresión, que voy a desvallar ahora en rojo, en realidad es el primer componente de la suma, que es este componente, este amigo que está aquí. ¿Sí? Entonces, el más interesante es el segundo, porque el segundo ya no es tan trivial de ver. Bien, voy a discutir un poquitito sobre el segundo. ¿Cómo sería restringirse? El segundo es, es lo siguiente, es tomar a G de T menos, dos veces G de T menos 1, menos G de T menos 2. Bien, entonces, ustedes podrían decir, bueno, esto simplemente es dos vectores, ¿no? Puedo tener un vector, G, grande, porque eso es seguramente, G, bueno, G de T, perdón, nos saltó aquí un cuadrado. Bueno, seguro que ustedes dirán, bueno, es que esto en realidad debe de ser como una cosa, que es como, do igual dos vectores, uno traspuesto, se multiplica al otro, y eso debería de ser muy parecido a la suma, desde T igual a 1, hasta T, de esta expresión que estoy mostrando aquí. Bueno, haciendo análogos como con el caso anterior, perdón, aquí me faltó también un cuadrado, por eso es que a lo mejor no era tan claro. Bien, entonces, bien, ya no está trivial verlo, en las notas les voy a poner el procedimiento detallado de cómo construir, bueno, no es un procedimiento detallado, pero les voy a poner, les pongo una propuesta de cómo construir esta solución, y esta solución está asociada a la siguiente, va a estar asociado a utilizar las siguientes espechas, vamos a utilizar una matriz K, la voy a poner en imagen, porque si no la pongo en imagen es muy difícil luego, verla, esto es muy complicado de repente, digamos, escribirla y que sea más o menos claro, de qué va, imagínate que tienen esta matriz K, esta matriz K, lo que nos va a permitir es que va a tener aparejada una matriz K inversa, y la matriz K inversa va a estar dada por una cosa así, como toda matriz inversa, simplemente, pero como toda matriz transpuesta, perdón, no quise decir inversa, sino que expuesta, debería de verse más o menos así, entonces digamos que esta es otra expuesta, esta matriz K lo que me va a permitir es separar esta suma de cuadrados de G, en dos componentes, y va a ser dos componentes muy particulares, yo voy a decir que estos dos componentes van a estar dados por lo siguiente, voy a decir que en general, mi suma, mi suma desde T igual a 1, hasta T, de G de T menos dos veces G de T menos 1, menos G de T menos 2, todo esto al cuadrado, se puede descomponer en esta cosa, en G mayúscula, como la conocimos allá arriba, transpuesta por K, transpuesto por K, por G, lo que, para lo que me sirven estas matrices K, es para poder separar, esta multiplicación, de tres factores a la vez, que por un lado tengo a G en T, G en T menos 1, y G en T menos 2, los voy a separar, entonces por eso si ustedes se dan cuenta, en la matriz inversa concretamente, aquí está, esto a que se parece muchísimo, aquí tengo 1 menos 2, 1, se parece muchísimo, a esta cosa, se parece, aquí tengo un 1, aquí tengo a 2, y aquí tengo otro 1, y de hecho este es más, me equivoqué por aquí arriba, perdón, déjenme ver, sí, este debe ser más, entonces esto, pues, de esta manera, es como puedo reconstruir, o digamos, construir en su versión matricial, esta expresión, y ya con esta anotación, entonces me puedo dar, como la libertad, de reescribir el problema, de Jóder y Dipresco, el problema de Jóder y Dipresco es de minimización, entonces se puede ver de la siguiente manera, ya en una forma matricial, en una forma matricial se puede ver como, la minimización, de la trayectoria de G de T, desde T igual a 1 hasta T, de lo siguiente, de Y menos G, todo esto traspuesto, por Y menos G, más, la anda a veces, G traspuesto por K, traspuesto por K, por G, y este es el problema de Jóder y Dipresco, pero en su forma matricial, bien, ¿por qué lo necesitan en su forma matricial? porque de esta manera es más fácil operar, entonces, ¿cómo resolvemos un problema de minimización? muy sencillo, tomamos la derivada, respecto de la variable que nos interesa, concretamente nos interesa G, pero si estamos trabajando con matrices, entonces respecto de G, G mayúscula, de toda esta expresión, de Y menos G, traspuesto por Y, menos G, más, la anda a veces, G traspuesto por K, por K, por G, la derivada de todas, entonces, y si ustedes se acuerdan de su curso de álgebra lineal, más o menos notarán, que en realidad, esta expresión, se puede ver como la derivada, respecto de G, de lo siguiente, que es, Y prima por Y, menos G prima por Y, menos, este, Y prima por G, más G prima por G, más, la anda a veces, es, G prima por K prima, por K, por G, ahora sí, entonces, ahora, bien, observen algo, aquí tenemos a este amigo, y a este amigo, y esto se parece muchísimo, pareciera ser que por un lado, tengo a G, traspuesta por Y, y por otro lado, tengo a Y multiplicada por G, pero en realidad, si nos acordamos, originalmente, este problema de minimización, era minimizar una función, que en realidad, vale un escalar, no he cambiado la dimensión del problema, el problema sigue siendo una minimización, de una función, que va de R, de RT, de los reales, en la semia oíscula, a los reales, no he cambiado la dimensión del problema, el problema sigue estando en el mismo espacio, entonces, eso quiere decir, que estos dos componentes, que tengo subrayados, en, 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 eh, ¿cómo se llama?, en verde, deberían de ser, en principio, eh, el mismo, entonces, no debería de haber ningún problema, en ver que, puedo utilizar a cualquiera de los dos, y, simplemente, me quedaría, me quedaría, y voy a quedar con uno, entonces, voy a, digamos, que lo que voy a hacer, es tomar esto, como la derivada de G, voy a tomar, que esto es Y prima, por Y, ahora, lo estoy utilizando, sin este, bien, menos, dos veces, me voy a quedar con este, ay, ¿con quién será bueno?, con el, sí, con este, Y prima por G, para más fácil derivar, G prima por G, por G, más, eh, la anda a veces, este, G, prima por K, por K, por G, aquí está mi problema, y esto, si ustedes se acuerdan, de su curso de econometría, uno, muy probablemente, esto se parece muchísimo, al problema de minimización, de mínimos cuadrados ordinarios, eh, muchísimo, con la diferencia, de que, eh, en realidad no tenemos a beta, pero, si lo queremos ver, eh, si lo queremos ver como, un símil, eh, lo que tenemos es, como que este tramo que está aquí, este que está aquí, se parece muchísimo, a la, al problema de minimización, de mínimos cuadrados ordinarios, o faltan betas, como les dije, y lo, y lo, y la segunda parte, que voy a subrayar en azul, esta parte que está aquí, es como, eh, la parte de la restricción, entonces, eh, para hacer el símil, con el concepto de regresión lineal, en realidad, el problema de Jodri-Dipresco, es en realidad, un problema de regresión lineal, pero restringida, con una restricción, entonces, eh, a grosso modo, lo que trato de decirles con esto, es que, al final del día, eh, la técnica puede ser, puede parecer, un poquito elegante, si es que lo queremos ver de esta manera, eh, pero, eh, en un estricto sentido, ya siendo un poquito como más mundanos, en realidad, este es un problema de mínimos cuadrados ordinarios, con una restricción, este, esa es la realidad del programa de Jodri-Dipresco, eh, ahora sí, me voy a tomar la libertad de hacer la derivada, eh, lo primero que noto, es que, el primer componente, este no depende de g, entonces, este se va a ir, no va a importar, cuando derive esto respecto de g, únicamente me van a quedar estos componentes, cuando derribe respecto de g, me va a quedar este componente, cuando derribe respecto de g, me van a quedar estos amigos que están aquí, bien, ahora observen algo, en realidad, eh, aquí tengo a g prima y a g, y aquí igual, tengo a g prima y g, esto se parece muchísimo, como cuando tengo a x cuadrada, pero como si las hubiera separado, como si tuviera, hubiera forzado a haber tenido a x, multiplicada por x, no a x cuadrada, ese es el cine, bien, este, en matrices, no lo puedo juntar, porque yo sé que estrictamente, uno es el traspuesto del otro, no son el mismo, este, pero cuando derivo, si tengo que reconocer, que existe esa, esa, eh, que son en realidad el mismo objeto, nada más que uno es el traspuesto del otro, entonces, digamos que el resultado de derivar esto, eh, esto va a ser igual a cero, porque cuando derivo la primer componente, eh, de estos cero, menos dos veces, eh, y, eh, más, eh, g, a dos veces g, perdón, más, eh, dos veces lambda, lambda veces, eh, g prima, por k, prima, no, perdón, no es g prima, simplemente, ahora digo por qué, k prima, por k, por g, este sería el resultado, bien, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde quedaron las, los traspuestos? Por ejemplo, esta que está aquí, estaba traspuesto, y ese es el, y su equivalente es, digamos, este amigo que está aquí, ¿dónde se fue el traspuesto? Bueno, porque hay una, una propiedad de las matrices, que cuando las deriva, eh, lo que resulta de derivar la matriz es su traspuesto, ¿sí? Digamos, una propiedad algebra línea, no, no quiero abandar muchísimo en realidad, es simplemente para, para ilustrar. Bien, entonces, ¿cómo resuelvo el problema de minimización? Eh, derivo, en cuanto a las condiciones de primer orden que son estas, luego ya que derive, entonces igualo a cero y despejo, ¿no? Entonces vamos a igualar a cero, entonces digamos que esto, quiero encontrar cuando esto es igual a cero, y voy a despejar, ¿para quién despejo? Bueno, tengo que despejar para g, porque la incógnita aquí es g, g es la serie original, g es la, g es la trayectoria de largo plazo, o el, o el silbo, digamos, o el componente de, de tendencia, lambda, el castigador, es un, digamos, es un valor exógeno, ahora cuento, qué valor puede tomar, y k es una matriz, que construimos. Eh, bien, entonces, cuando despejan, pueden agrupar simplemente todos los valores que dependen de g, eh, lo que sí podemos hacer de aquí, de saque, es eliminar a todos los dos, todo está multiplicado por dos, entonces todo lo puedo multiplicar por un medio, y se van a ir los dos, entonces no importa, entonces en realidad esto es igual a, menos g, perdón, más g, bien, les voy a agruparlo con el siguiente, entonces, digamos que lo que voy a hacer es lo siguiente, entonces aquí más, este, la matriz identidad, de tamaño t, eh, más, el lambda veces, k' por k, que multiplica a g, y esto es igual a cero, bien, entonces, está muy sencillo despejar esto, porque en realidad, para despejar, eh, solamente paso a y, del otro lado del signo igual, y tomo el inverso, del componente que está multiplicando a g, entonces, yo voy a decir que el g, pelitos, o g óptimo, eh, jodri de presco, hp, va a ser igual, a, la serie, y, perdón, al inverso que va a estar dado por lo siguiente, perdón, más, lambda veces, k' por k, inverso, multiplicado por, k. Entonces, es básicamente lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es lo siguiente, tomar, al vector, de valores de y, es decir, a la serie original, y proyectarla, sobre dos cosas, sobre, una matriz identidad, sobre ella misma, más, un, una serie de factores, que se los voy a agregar, por la matriz k, por, digamos, la proyección que puedo hacer, sobre las matrices k, ajustados por un, coeficiente lambda, que es el castigador, y lambda, me castiga, por las desviaciones, respecto de la trayectoria, de largo plazo, Holden y Prescott, cuando escribieron su paper, propusieron, qué valores debería de tomar lambda, y lo propusieron, porque encontraron, que en simulaciones, de Monte Carlo, de sus procesos, vieron, que los procesos, de minimizaban, alrededor de ciertas constantes, entonces, básicamente, la propuesta es la siguiente, entonces, que lambda, puede tomar los siguientes valores, lambda va a ser igual a 100, siempre que los datos, sean anuales, es decir, si Y, su serie es anual, es de valores anuales, lambda tiene que ser 100, porque ese es el que garantiza, que las desviaciones, van a ser las mínimas, otro valor posible, para lambda, es 1600, y va a ser 1600, cuando los datos, sean trimestrales, y finalmente, digamos, en el paper original, de José D. Prescott, lambda, es 14,400, siempre que los datos, sean mensuales, ahora bien, ustedes, empíricamente, cuando ustedes, trabajan con datos, que salen de estas frecuencias, es decir, no son anuales, no son trimestrales, no son mensuales, ustedes pueden construir, su lambda, pueden proponer, un lambda, a veces, por ejemplo, si toman datos, de alta frecuencia, estoy pensando, en datos diarios, a veces, querrán construir, un lambda, muchísimo, muy grande, entonces, lo que suele pasar, es que de forma empírica, empezamos a ponerle valores, a lambda, y tratamos de encontrar, la trayectoria más pequeña, que pueda, que podamos observar, y esa es la que tomamos, normalmente, eso es lo que termina pasando, y hay papers también, que han avanzado, en simular, situaciones, con datos, de mayor frecuencia, y hay unos lambdas, ya propuestos, por ejemplo, que en realidad, los podríamos tomar, sin muchos problemas, bien, este es el modelo general, de J.D. Prescott, una de las extensiones, más importantes, que tiene, digamos, el modelo, de J.D. Prescott, tiene que ver, tiene que ver con, recomponer, la estimación, o digamos, el modelo de minimización, reconociendo, que, el, digamos, que el filtro de J.D. Prescott, funciona muy bien, para datos intermedios, me voy a permitir, regresar a la gráfica, que al principio puse, entonces, cuando propuse, esta gráfica, lo que notaron, J.D. Prescott, es que, digamos, que la descomposición, de la serie, en tendencia, y en ciclo, funciona muy bien, cuando hablamos, de los, de datos, digamos, intra, intramuestra, es decir, cualquier valor, que podíamos tomar aquí, entre este rango, y este rango, funcionaba muy bien, descompone muy bien, el filtro de J.D. Prescott, pero, se equivoca, o digamos, tiene errores, la descomposición, cuando estamos muy cerca, de las colas, ¿quiénes son las colas? Bueno, las colas son, la parte final, de la serie, y la parte inicial, de la serie. Entonces, hay una propuesta, digamos, que se hizo, en el 2000, si no mal recuerdo, por ahí, de una modificación, de Peter DeJord, de Prescott, se propuso, en el Banco Central, de Canadá, no tengo, no tengo ubicado muy bien, los autores y el paper, pero, si a alguien le interesa, me escribió, y se lo comparto, este, propusieron, una manera de corregir, esta desviación, que puede generarse, por, por omitir, que las colas, están subestimadas, hay una, hay la extensión, del sistema de joya de Prescott, de una corrección, por cola, si ustedes leen, el reporte, trimestral, del Banco de México, el reporte de inflación, en realidad, para cada junta, del gobierno, del Banco de México, van a notar, que por ahí, siempre dicen, que utilizan, en un filtro de joya de Prescott, ajustado por, desviaciones en la escuela, creo que así lo ponen, entonces, digamos, es muy utilizado, en realidad, digamos, la extensión de joya de Prescott, bien, entonces, no sé si tengan algo, con el tratamiento teórico, si no, quiero ver una aplicación, la aplicación, que quiero ver ahí, bien, entonces, voy a cambiar de pantalla, me voy a ir a R, me permítanme compartir, R, ahí pueden ver R, lo pueden confirmar, por favor, sí, profesor, perfecto, bien, entonces, vamos a trabajar hoy, con clase 12, entonces, en EachHot, van a encontrar clase 12, y es filtro, Joder, bien, entonces, aquí nada más, pongo, recupero, quiénes son las lambdas, que pueden ser, válidas, entonces, vamos a, como siempre, vamos a instalar, vamos a abrir, toda la, la paquetería, que necesitamos, ustedes, en este caso, si van a tener un paquete nuevo, que no han utilizado, que es, en Filter, entonces, este no lo hemos utilizado, anteriormente, entonces, lo que, como siempre, quiten el gato, quiten lo primero, y luego ya, ejecutan el library, que está aquí al final, una vez que hacen eso, entonces, ya pueden estar, todo lo demás, voy a ocupar, la base de datos, que he venido trabajando, de hecho, las series, que desestacionalicé, con, la clase anterior, entonces, desestacionalicé, las series, si ustedes se acuerdan, los guardé, en un objeto nuevo, que se llama, datos, y un bajo ad, bien, entonces, voy a tomar, esos datos, que ya están guardados, en un formato de R, y los voy a cargar, a esta sesión, entonces, simplemente utilizo, el comando load, para cargarlo, cargo los datos, y voy a mostrar, los encabezados, de los datos, aquí está, ¿no? Entonces, cargamos los datos, los datos son, INPC, tipo de cambio, CT, TIGAE, y secución industrial, en su versión, sin desestacionalizar, y luego, sus versiones desestacionalizadas, voy a trabajar, únicamente, con las series desestacionalizadas, ¿cuál es la razón, de por qué trabajar, con las series desestacionalizadas, cuando voy a utilizar, un filtro hot de Prescott, bueno, mi primera razón, de hacerlo así, es que, estoy eliminando, factores, que, que el filtro, podría identificar, como ciclos, cuando en realidad, son un problema, de espacionalidad, entonces, para evitar, esa confusión, del filtro, prefiero utilizar, una serie, previamente filtrada, o previamente, desestacionalizada, entonces, lo que voy a hacer, es convertir, la serie de, INPC, y de tipo de cambio, a series de tiempo, con el comando TS, la convertimos muy rápido, vamos a utilizar, el comando, que se llama, HP Filter, entonces, si quieren, podemos escribir, en la consola, signo de interrogación, HP Filter, y nos va a mostrar, la ayuda, entonces, la ayuda, es lo siguiente, bueno, es una función, que requiere, un objeto, que debe ser, una serie de tiempo, y las opciones, que le podemos ofrecer, concretamente, en PREC, le podemos ofrecer, quien es, la constante, lambda, que le vamos a incorporar, al problema, entonces, mis datos son mensuales, entonces, yo voy a utilizar, un lambda, de 14, de 400, bien, entonces, una vez que, utilizo el comando, o la función de filtro, la guardo, en, y npc, y un bajo, hpf, le pregunto, a R, por los nombres, de ese objeto, y me dice, bueno, en ese objeto, lo que guardaste, fue, una cosa, que se llama ciclo, otra que se llama tendencia, la matriz, asociada, a la solución, esa matriz, que les mostré hace un rato, el título, creo que en realidad, es el nombre de la serie, este, el modelo, el call, completo, el tipo de, de modelo que utilizó, la lambda, el método, y la serie original, entonces, aquí, podemos, podemos, mostrar cada uno, de los componentes, yo lo único que voy a mostrar, es el ciclo, la tendencia, el, la constante lambda, y cómo se ve, este, la serie original, ejecuto, y va a salir una cosa muy larga, entonces, este, por ejemplo, lo primero que veo aquí, es el ciclo, entonces, el ciclo, son estas desviaciones, respecto de la tendencia, por eso se ven, con estos cambios de signos, luego, lo siguiente que tengo, es, la tendencia, entonces, la tendencia, se ven con números, ya más, como consistentes, alrededor del 45, empiezan en 45, y ya muy cercanas, al final, de la serie, ya toma valores, de 109, por ejemplo, ¿no? luego, tenemos la constante lambda, que es 14400, y hacia el final, tenemos la serie original, la serie original, se veía así, entonces, aquí, desde aquí, podemos notar, cómo es que está, esa desviación de la cola, ¿no? En este caso, la cola inicial, noten que, por ejemplo, para la serie original, valía 44.77, y según, el filtro de Jodri-Presco, la tendencia, en ese punto, es 45.27, entonces, como que hay, una pequeña desfase, ¿no? Como que, o sea, si bien está cerca, puede ser que hay un desfase, y eso ocurre, en mayor magnitud, al principio, y al final, de la serie. Nada, lo que voy a hacer, es, utilizar la función plot, con la función plot, voy a poder graficar, mi, descomposición de la serie, voy a tomar el objeto, que cree, le doy un plot, y voy a crear, dos nuevos objetos, una que se va a llamar, INPC title, y otra INPC 30, que es básicamente, para guardar el ciclo, y la tendencia. Aquí me dice, que le dé un enter, para, me muestra el retorno, bueno, y el retorno, es simplemente una gráfica, y esta es la gráfica, ¿no? Entonces, se ve, en rojo, está como, la trayectoria, de largo plazo, y en azul, está la serie original. Abajo, está como, las desviaciones, de la, de la serie azul, respecto de la roja, entonces, esos son, el componente cíclico, eh, como ustedes pueden ver, el componente de ciclo, está, centrado alrededor del cero, y, ¿cómo es, y cómo sabemos que, siempre va a estar centrado, alrededor del cero? Bueno, porque esa es la manera, en que se construimos, cuando planteamos, el problema de Jorge, de dipresco, dijimos, bueno, van a ser desviaciones, ¿no? Entonces, esas desviaciones, tienen que estar alrededor del cero, siempre, por construcción, así lo hicimos, así lo construimos. Bien, voy a hacer lo mismo, pero ahora, para el tipo de cambio, como se veía el tipo de cambio, eh, igual, aquí me va a preguntar, si le dé un enter, para mostrarme gráfica, eh, aquí es más claro, cómo se ve en la serie, desfasada, de su componente, de tendencia, y cómo se ve el ciclo, aquí abajo, eh, podemos guardar, esto que acabamos de estimar, eh, en un nuevo objeto, entonces lo voy a llamar, datos, eh, HPF, entonces lo que voy a hacer, es combinar, eh, por ejemplo, la fecha, y el data frame, que resulta de combinar, el INPC, su descomposición, en tendencia, en ciclo, el tipo de cambio, su descomposición, en tendencia, en ciclo, y lo voy a guardar, en un objeto nuevo. Ya está ahí. Bueno, ya lo guardé en este objeto, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, escribo view, abro paréntesis, ah, perdón, pero es view mayúscula. Sí, ahí está. Listo. Entonces aquí tenemos la serie original, eh, cómo se ve su tendencia, cómo se ve su ciclo, serie original, su tendencia, su ciclo. ¿Vale? Bien. Y bueno, con esto, termino, eh, mi exposición del diario.